... Hablaba de la tercera edición de la Fiesta Hebreo-Romana de Cástulo... ...y aprovecho, bueno, es un evento además que ha sido posible... ...gracias a la implicación de muchas personas... ...de las administraciones, de la ciudadanía... ...y aprovecho pues para agradecer y presentar a todos los que están con nosotros... ...en primer lugar a Manuel Fernández, nuestro diputado de Turismo... ...de la Diputación de Jaén, agradecerle especialmente... ...que esta tercera edición también participe con nosotros... ...cualquier cosa, cualquier promoción, cualquier iniciativa turística... ...ahí está la Diputación de Jaén para ayudarnos... ...y en esa iniciativa turística y cultural que es Viaje al Tiempo de los Íbres... ...en que Cástulo es parada fundamental. También está con nosotros la Cámara de Comercio y a CIL... ...que también agradecerles que hayan visto también en este evento... ...que la hayan tomado también como parte suya por todo lo que supone... ...para la hostelería, para el comercio de nuestra ciudad... ...Fórum MMX también, quería darle un agradecimiento por toda la difusión... ...que hace de Cástulo y por toda la iniciativa en la que colaboran... ...esta una de otra y todas las que desde el área de turismo le proponemos... ...y por supuesto, importantísimo, los linareses, los turistas... ...los que le dan vida realmente a este evento que han hecho... ...que en la edición anterior participaran más de 15.000 personas. Nuestro objetivo está claro desde el Ayuntamiento de Linares. Primero es conseguir un importante impacto económico en nuestra ciudad... ...ya que se benefician hoteles, restaurantes, comercios, guías servicios... ...todos los servicios... ...pero además para nosotros es muy importante la visibilidad turística... ...la promoción y la identidad que se hace de nuestra ciudad... ...en nuestros días y de Cástulo. En esta edición hemos pretendido... ...dar un salto cualitativo en la realización y desarrollo... ...de un programa de actividades mucho más ambicioso, más atractivo... ...más participativo, que van a hacer que Linares y Cástulo... ...se conviertan del 23 al 25 al 26 de junio en un escenario épico. Hay muchas novedades y voy a ser rápido, pero voy a explicar un poquito... ...qué vamos a hacer en el programa que tenemos preparado. Ya he comentado que hay dos escenarios, tanto Cástulo como la ciudad... ...y en Cástulo hemos diseñado para este año... ...pues vamos a revivir el teatro. Hace miles de años que en Cástulo no hay teatro... ...y van a volver las noches de teatro en Cástulo, el 23 y 25. Se ha preparado una obra de teatro denominada La decisión de Cástulo... ...elaborada por nuestro grupo de teatro linares La Cuerda... ...que van a narrar un momento decisivo de la historia de Cástulo... ...la decisión de rendirse ante el ejército romano... ...o enfrentarse en lucha, vida o muerte a la invasión de Roma... ...y con personajes van a explicar esa parte tan importante de nuestra historia. Por supuesto, ahora habrá visitas teatroizadas para el domingo... ...para todos los que nos conozcan, para niños, para todas las edades... ...y en especial también hemos querido realizar de la mano de la Cámara y así... ...distintas actividades de dinamización del comercio. Por un lado, vamos a crear un microespacio ibero-romano en nuestra ciudad... ...con actividades, talleres infantiles, cuentacuentos ibero-romanos... ...fabricación de títeres. Va a haber también talleres de acuñación de monedas... ...donde los niños, los más mayores, van a poder adquirir su moneda hecha de cástulos, de plomo. Va a haber talleres de alfarería, de vidrio, cantería en directo... ...muchas actividades que van a hacer que se mueva todo el comercio durante estos tres días. Además, un horario muy abierto para favorecer el consumo y el comercio en nuestra ciudad. También habrá otro punto importante que será... Bueno, aquí al lado va a haber un campamento romano en el que, bueno, se va a hacer... ...con una tienda de campaña a nivel, la más importante, a nivel europea. Multitud de actividades para nuestros niños. Y, por supuesto, vamos a hacer el desfile también como el año pasado... ...desde la plaza de Toro, desde la plaza de Ayuntamiento hasta la plaza de Toro. Y el evento estrella, por decirlo así, ¿no? Cuando en Linares va a haber un circo romano, se recreará en la plaza de Toro un evento singular... ...como se ha realizado en Andalucía y en el que se recreará la historia con multitud de actividades. Hay otras novedades. Hemos querido este año dinamizar y crear sinergia entre otros eventos de recreación histórica a nivel nacional. Como no podía ser de otra forma, vamos a hacer un hermanamiento con Cartagena. O sea, desde las ciudades de Cartagena, Cartago, está muy unida a la historia de Cástulo. Y van a estar con nosotros un grupo, un autobús de cartagineses, que van a disfrutar con nosotros... ...van a participar en todas las actividades, además del Ludus de Terracos, que son unos recreadores... ...a nivel internacional muy importantes. Por supuesto, vamos a seguir haciendo muchas actividades, desde la astronomía romana... ...en muchos bares, muchos restaurantes, se podrá disfrutar de estos días. Talleres educativos. Vamos a visitar todos los centros educativos para que nuestros niños, nuestros jóvenes... ...conozcan su pasado y participen en las actividades. Este año también hemos hecho un taller de vestuario para que todo Linares... ...señor que quiera participar, puede participar en todas las actividades. Y, por supuesto, bueno, también le hemos querido incluir la parte científica, ¿no?, con la ponencia... ...llevada a cabo por el artiólogo Vicente Barba sobre el león hallado en la puerta, en la puerta norte. Hemos también querido, para finalizar con esto, hemos querido hacer una diferencia importante en la promoción. Habéis visto que hay una nueva imagen, una nueva web, pues, www.linares.juegos, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube... ...van a poder seguir todos los ciudadanos, todos los ciudadanos que tienen día a día el desarrollo de nuestras fiestas... ...y, por supuesto, bueno, hemos trabajado, es muy importante, por eso está aquí MacroTour con nosotros, en la comercialización. Es nacional, sé que esas cosas llegan poco a poco y que con un trabajo continuo y con el apoyo decidido de las administraciones... ...desde luego que será así. Yo siempre me gusta mirar al futuro, muy, muy, muy al futuro, a lo mejor muy lejos... ...pero un poco para saber en qué horizonte nos movemos, a mí me gustaría que las fiestas ibero-romanas de Cásturo... ...fueran una fiesta de interés turístico andaluz y, finalmente, una fiesta de interés turístico nacional. A lo mejor es soñar un poco, pero creo que todo empieza así, de alguna manera. Y, desde luego, estas terceras fiestas van a dar un salto y un impulso increíble. Desde MacroTour, alguna de las cosas de las que nos dedicamos principalmente es hacer los paquetes turísticos... ...para que la población de fuera de Linares, sean dentro de la provincia o de fuera de la provincia... ...o incluso a nivel nacional, puedan venir a disfrutar. Son dos tipos de paquetes, paquetes de una noche y de dos noches, con hospedaje y con la participación de todas las actividades... ...sobre todo de la más espectacular, que será la del sábado por la tarde, con el Circo Romano en la Plaza de Toros de Linares... ...en el curso de Santa Margarita, en el cual intentaremos, a través de la comunicación y publicidad, pues llenarlo. Bueno, si podemos, que sé que tiene ocho mil plazas, si conseguimos llenarlo, desde luego, al año siguiente somos de interés turístico seguro. Por supuesto que se van a hacer visitas centralizadas y este año también le vamos a dar mucha importancia a la gastronomía... ...tal y como ha dicho Mabel. Bien, queremos que la gastronomía y la cultura un poco iberoromanizar y cartaginizar, si existe ese adjetivo un poco, la ciudad de Linares... ...pero sobre todo iberoromanizar, que era el origen de la ciudad, y también los restaurantes y los bares que quieran participar darán esa parte de gastronomía. También esto lo metemos dentro de los paquetes turísticos que consideramos esenciales. Pero al fin y al cabo lo que queremos es unir, que es el espíritu desde el principio de estas fiestas iberoromanas de Cástulo, unir la ciudad de Linares con la ciudad de Cástulo... ...y que sean indisociables ambos recursos, tanto los recursos que tiene la ciudad como los recursos que tienen el yacimiento arqueológico, que será... ...bueno, es ya una barbaridad, pero que será en el futuro un auténtico imán para el turismo de todas las provincias. Desde la cara de la Comercia, no solamente, bueno, pues destaca que es el tercer año que estamos aquí, que como no puede ser de otra manera... ...entre ayuntamientos, así, y nosotros, pues intentamos que esto vaya cuajando, de que ojalá llegue a ser un referente a nivel nacional. Pero bueno, yo creo que es bueno saber que entre años se está esto bastante consolidando y que están llegando unas cuotas de participación muy importantes. Un poco incidir en el tema de la gastronomía. Para el tema de restauración y de bares, decirles que efectivamente se va a intentar potenciar, crear platos o tapas, porque son simplemente tapas, que tengan algún carácter de la gastronomía de la época. Es un poco difícil, pero bueno, se han sacado ya ingredientes y, bueno, aditivos que se pueden utilizar. Si están interesados, lo único que tienen que hacer por eso es el contacto con nosotros, bien conocidos con la cámara, para decirles qué tipo de ingredientes tienen que utilizar y luego ayudas que crean el plato. Estos establecimientos que se ayeran a esta promoción, nosotros lo que vamos a hacer es meterlos en todas las redes sociales y darles la promoción y la divulgación a nivel de medios lo máximo posible. Con lo cual, a ellos les va a acarrear, bueno, digamos, una publicidad gratis bastante extensiva. Y ya, por lo demás, animaros al pueblo de Linares y al de la comarca a casar y a la calle, porque al fin y al cabo todo este esfuerzo es por nuestro pueblo, pero es por nuestros ciudadanos. Entonces necesitamos de la participación. ¿15.000 el año pasado? Son muchos, sí son muchos, pero necesitamos más. ¿Por qué? Porque yo creo que el esfuerzo lo merece y los resultados están aquí. Entonces, un animal por de Linares que salga a la calle, que participe con nosotros, que si no quiere comprar, que no cumple y que no es cuestión de ir a compra, es cuestión de ver y participar. Yo creo que merece el esfuerzo y, bueno, poquito a poquito, si no en cinco años o en día, ojalá seamos referentes a nivel nacional. El esfuerzo, entre todos, es siempre lo más importante. Para estas fiestas se unen algunas de las fuerzas de Linares y eso consigue que se llegue a conseguir cosas importantes, no como son estas. En Acil siempre decimos lo mismo, que la gente esté en la calle es un motor de actividad y un motor económico importantísimo y, además, para la ciudad, no solo para su asueto, sino también para los empresarios de la misma. De manera que, desde Acil siempre vamos a estar al lado de cualquier iniciativa que suponga que la gente, tanto de Linares como de su comarca, incluso debemos aspirar a más en el futuro. Y cuando digo a más me refiero a no toda la provincia, sino también la región de Andalucía y a ser posible a nivel nacional conseguir hacer cosas que atraigan a esa gente. Y consideramos que esta actividad lo va a conseguir. Estamos hartos de ver en televisión cómo las distintas ciudades de España inventan algo. Vemos en televisión, pues, la fiesta de no sé qué. Bueno, la tomatina ya tiene muchos años, pero otras muchas que se inventan a lo largo del panorama español. Y yo, sinceramente, creo que este es nuestro invento. Hace diez años no creo que nadie pensara que hoy podíamos estar así y, además, con la promoción que se le va a dar a esta tercera fiesta. Entonces, yo lo que digo, insisto, creo que es nuestro invento y, además, yo apostaría porque en el futuro va a ser el distintivo de Linares. Porque esto sí que no lo tiene nadie. Yo, al menos, no conozco ninguna ciudad. Hay cosas parecidas, pero las ganas con que se inició este proyecto y se está continuando, creo que van a conseguir que sean el distintivo de Linares y que nos pueden poner en el panorama, insisto, no solo regional, sino en el mejor de los casos, incluso en el nacional. Para terminar y no decir nada más, simplemente que Acil va a apoyar esta iniciativa, agradece que se haya contado con ella en todo momento y estamos seguros que va a venir muy bien para Linares, para su comercio, que al fin y al cabo es lo que representamos, y para todo lo que rodea a nuestro entorno. Nada más y muchas gracias. Hace poco más de 10 años y, efectivamente, a mí me cuentan hace 10 años que iba a ir a conseguir, no ya Linares, me cuentan que algún destino provincial iba a pegar este salto cualitativo y cuantitativo, es que no me lo creo. Es muy difícil, ¿no? Y, desde luego, el mérito es que se está consiguiendo. Esto tiene mucho mérito, mucho. Y yo creo, fundamentalmente, que el mérito tiene tres patas. El primero, evidentemente, este punto de colaboración entre administraciones, entre entidades. Sin el cual sería absolutamente imposible cualquier iniciativa aquí y en cualquier otro sitio. El segundo, el liderazgo del ayuntamiento. El habérselo creído y el haber querido, que es algo que no es fácil en absoluto. Eso de creérselo y querer que salgan las cosas más allá de las dificultades financieras por las que pueda estar atravesando, más allá de cualquier otro tipo de circunstancias. Creérselo y querer no es fácil. El ayuntamiento quiso en su momento y, desde luego, es el gran artífice de lo que es la realidad de Cástulo hoy en día. Y, después, el empuje de la ciudadanía. Sin una ciudadanía que tire de un proyecto como la de la ciudad de Linares, sería muy complicado que hubiéramos conseguido algo que yo sí creo que tenemos ya encima de la mesa, que hay que cuidar mucho, pero que es algo tan difícil como el haber sido capaces de crear un destino. No ya un producto turístico. Para eso lo seguís trabajando poco a poco y, además, estáis muy buenas manos. Porque ver tanto la cámara como decirle, por supuesto, a alguien que lleva pocos años, pero que le está trabajando muy bien como Macrotour, están de la mano, desde luego, consiguiendo algo muy difícil. Pero es que es un destino lo que estamos consiguiendo. Y eso no es fácil inventarlo. Es muy difícil inventarlo. Eso que decías tú que miramos en televisión y vemos que hay… No, no. Eso de inventar es muy complicado. Sobre todo, inventar algo singular, algo imaginativo y con fe en un proyecto, que es lo que se está consiguiendo con Cástulo. Y, además, por si fuera poco, trabajando al mismo tiempo, eso que también es muy difícil en turismo, que es lo de la desestacionalización. Porque llenar la provincia de Jaén o llenar la ciudad de Linares a finales de junio con las temperaturas que tenemos es complicado si no hacemos algo que sea muy llamativo, muy singular y algo que año tras año, y estamos en la tercera edición, sea capaz de llamar la atención de turistas y de visitantes. Y eso también se está consiguiendo. Yo no quiero pecar ni mucho menos de autobombo, pero creo que, entre todos, fundamentalmente, como digo, con la importancia que tiene el trabajo del Ayuntamiento de Linares, se está consiguiendo. Hay que seguir mimándolo. Desde luego, la Diputación Provincial va a estar ahí. Y lo repito cada vez que vengo, porque, desde luego, no creo que haya duda, pero es para abrazar el proyecto que tenemos encima de la mesa. Desde luego, la Diputación no lo va a dejar soltar ni muchísimo. Bueno, vamos a seguir apoyando al Ayuntamiento de Linares, porque, además, es un proyecto que está llenando de autoestima a la gente de Linares. O sea, si, además de que tengamos un proyecto turístico encima de la mesa, somos capaces de ir generando algo que sea capaz de completar el corazón, la autoestima de gente que, bueno, en los últimos años ha visto cómo las dificultades se adueñaban de la ciudad, pero que, a pesar de todo, se era capaz de ir generando proyectos alternativos y se era capaz, con la suma de muchas manos, de seguir trabajando para tener la ciudad que todos queremos y que todos quieren, pues luego merece la pena seguir trabajando. Así que, enhorabuena a todos. Estaremos por aquí. Seguiremos por aquí esos días, porque eso no me lo pierdo yo tampoco ni queriendo. Merece la pena llamar la atención de todos los visitantes, de los posibles visitantes, no solamente de fuera de la provincia, sino también de dentro de la provincia, que tienen algo que merece mucho la pena. Y yo espero que llenemos el coso, como tú decías, y que esas felicitaciones que vienen de fuera, en forma de nominaciones de uno u otro tipo, pues vengan, evidentemente, con el paso del tiempo. Yo espero que lo mismo que están llegando las felicitaciones desde dentro, que nos están llegando desde hace tan poco tiempo, pero con tanta intensidad. Muchas gracias. Hoy no vamos a hablar de regeneración tecnológica del tejido industrial de Linares, que tanta falta nos hace. Hoy no. Hoy toca cástulo. Pero sí vamos a regenerarlo. También con tecnología. Con los mismos atuendos. Pero vamos a emplear las tecnologías modernas para intentar escenificar. Aquí se ha dicho la palabra invento en otro sentido. En realidad no estamos inventando nada. Estamos escenificando lo que aquí pasó hace dos mil años. ¿Qué se va a hacer? Pues una serie de actividades magníficamente programadas por el área de turismo, como Abel a la Cabeza y todas las personas que son pocas, por cierto, pero muy rentables. Y una programación, pues que lógicamente pasa por el circo, pasa por el campamento romano, pasa por la gastronomía de la época, teatro, mucho teatro, y en el lugar, que es lo importante, ¿no? Bueno, bonitas noches, seguro. Nuestro objetivo no es ni más ni menos que recuperar nuestra historia, nuestro pasado histórico y nuestra identidad como ciudad, que se nos conoce por Santana, pero es que antes ya estuvo aquí Aníbal, y además, incluso en la programación de actividades he previsto un acto de hermanamiento con Cartagena, dada nuestra princesa Ibera y Milce, matrimoniada con Aníbal, general cartaginés. Por lo tanto, está todo completito. Se ha hecho un esfuerzo enorme, donde la Diputación nos ampara, nos apoya, por supuesto, y luego la piña de Linares, la piña gachi, la Cámara, la CIL, y otra serie de agentes sociales de la ciudad. Y otra cosa que sí pido, ruego, ya se ha dicho aquí, la colaboración de la ciudadanía. Somos los linarenses los que tenemos que hacer esto grande. Estas son las terceras. Habrá más, seguro, pero somos los linarenses, los y las linarenses, los que podemos hacer de esto, o algo de referencia. No sé si fiesta nacional, no lo sé, lo que será. Lo que sí sé es lo que tenemos que hacer, el trabajo que hay que hacer, y la planificación de futuro actual para esta edición y de futuro, y que como todo el mundo comprobará, va mejorando, para que esto sea una fiesta, una actividad, de un juego ibero-romanos de relevancia en nuestra geografía nacional o internacional. Por supuesto, queremos ir al máximo, pero queremos ser comedidos en nuestros objetivos y en nuestras aspiraciones. Y para eso necesitamos la colaboración de la ciudadanía. La de los agentes socioeconómicos de la ciudad, ya los tenemos. Que colaboramos para todo este menestel y, como digo, y la institución provincial, la diputación, como decía hace un momento su diputado. El trabajo se está haciendo. Está por hacer y queda mucho por venir. En ese sentido, es en el que quiero comprometer decirle a los linarenses colaborar, participar, vestiros, estar en esta fiesta. Porque esta la hacemos grande entre todos. Nosotros solo los que estamos en esta mesa no somos capaces de hacer esto nosotros solos. Necesitamos la ciudadanía, las personas, los pilares linarenses, que son los que van a hacer que estas actividades merezcan la pena. Y ya digo, recuperamos nuestra identidad, proyectamos nuestra ciudad al mundo. Y si algún beneficio económico eso conlleva, bienvenido sea. Pero no es lo principal. Lo que pretendemos es ocupar un lugar, porque tenemos lo más difícil. Y es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Dicho por National Geographic, con hallazgos de los más relevantes en las últimas décadas a nivel mundial. Y hemos excavado nada. Un uno, un uno y pico por ciento, que no se pone de acuerdo. Si es el uno o el dos, da igual. Pero quedan todos los cientos. Y en esa tarea estamos. Comprometidos como institución municipal, como es natural. Y por supuesto, reclamamos la colaboración de las demás administraciones que tienen potestad y competencia en el yacimiento. Ahora, hoy había llegado ya una universidad americana, que viene desde el año pasado ya haciendo trabajos de excavación en el yacimiento. Vamos dando pasos importantes necesarios para poner a cástulo, pues donde tenemos que ponernos, ni más ni menos. Olvidado durante siglos, vale. A partir de ahora ya no. Y esas tareas de todos. Y esa es tarea, y por supuesto tenemos que ser una piña, he dicho la piña de todo Linares, la piña gachi, que eso ya me lo entienden todos. Yo, si hay preguntas que hacer, que la hagan. Yo no tengo ya más nada que decir. Solamente daros las gracias a todos los que habéis hecho posible esta actividad. Que sé que ese fin de semana va a ser distinto en Linares. Que sé que lo vamos a disfrutar. Pero para que eso sea así, pedimos la colaboración de todos los linareses. Da igual la edad que tengan. Niños, niñas, adultos, adultas, mayores, mayoras. Nos da igual. Todos tienen que participar en esta, que es la fiesta de nuestro Linares, y recuperando algo que es importante para nosotros, que nos da identidad, que nos llena de orgullo, y que por supuesto nos pondrá en el mapa también en la cuestión sociocultural, que bastante falta nos hace también. Gracias. Gracias.